La semana arrancaba con reuniones en ambos partidos. No habían pasado 24 horas desde el comienzo del recuento cuando el PP decidía intentar la investidura. España necesita un cambio, necesita un tiempo nuevo, necesita moderación y entendimiento en el gobierno. Un llamado gobierno de moderación que se frustra en apenas horas. Con el SIDU-PN y Vox, el PNV comunica esa misma noche a fijo su negativa siquiera a negociar y Coalición Canaria deja claros sus vetos a los que ellos denominan extremos. Si dentro del gobierno va a estar Vox, no contará Núñez Fejo con nuestro apoyo. Si dentro del gobierno va a estar Sumar, no contará Pedro Sánchez con nuestro apoyo. Y es precisamente Sumar quien anuncia que arranca los contactos con las distintas fuerzas nacionalistas mientras los socialistas piden negociar sin prisas. Tenemos que empezar a trabajar con todas y cada una de las fuerzas políticas que pueden estar en esa mayoría para hacer lo posible. Demos tiempo al tiempo. Y ante la incertidumbre, Vox abre una nueva vía que Feijó busque el apoyo de algunos diputados socialistas. Pues quizás esos socialistas de Paje o quizás esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consigan convenciones de que le voten a él. Ya sé que algunas veces son aficionados a los golpes, incluso a los tamallazos. Ser demócrata significa primero respetar lo que han votado a los ciudadanos y en segundo lugar cumplir las normas, también las de los propios partidos políticos. Las Cortes se constituyen el 17 de agosto. Ese día ambos bloques medirán sus fuerzas en la elección de la presidencia del Congreso. Lo agradezco al Congreso de los Diputados desde el Gobierno. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias!